En la madrugada del 5 de febrero, medios locales de Mexicali y California, Estados Unidos, informaron sobre la detención de Jesús Ortiz Paz, vocalista de fuerza regida, junto con tres personas más, por elementos de la Guardia Nacional. Durante una inspección al azar en la aduana de la Garita Centro, se encontraron cigarrillos de marihuana en el auto en el que viajaban. Los acompañantes fueron identificados como Edgar Eduardo Díaz, Ángel Eduardo Gutiérrez Lara y José Francisco López Trasviña, provenientes de Caléxico, donde el cannabis tiene regulación para uso personal. La influencer Jacqueline Martínez reportó el arresto, indicando que Ortiz Paz fue trasladado a la subdelegación de la Fiscalía General de la República en Mexicali. Aunque el arresto fue informado el lunes, se habría llevado a cabo en las primeras horas del domingo, 4 de febrero. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre la situación legal del cantante. La detención ocurrió después de la publicación de un video en las redes de Fuerza Regida, donde Ortiz Paz aparece en una camioneta junto a otras personas, presumiblemente grabado antes de intentar ingresar a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!